El cambalache que tú y yo hicimos un día que por siempre duraría según juramento fiel no lo has cumplido y se está desvaneciendo yo creo por lo que estoy viendo que se quedó en el papel que nos daríamos con pasión y con fervor el más grande y tierno amor fresquecito del vergel yo lo cumplí la parte que me tocó mas tú no sé qué pasó, te me saliste del riel mi amor yo te di, jugaste con él lo tiraste al vertedero de cochambre y orope el corazón amor yo te di, gotitas de miel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel corazón mi amor yo te di, jugaste con él lo tiraste al vertedero de cochambre y orope el corazón amor yo te di, gotitas de miel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel y tú tan solo me diste gárgaras, sabor a hiel El cambalache que un buen día nos unió Que de dicha nos colmó a punto esta de morir Tan generosa la tarde de nuestro encuentro Te me fuiste tan adentro, no me pude resistir En el amor hay que ser muy cuidadoso Comedido, cauteloso y saberlo compartir Es un jardín que hay que regar diariamente Cuidarlo constantemente, no dejarlo sucumbir Amor por amor, razón de existir Todos los que amor profesan podrán Amor es recibir corazón, amar es cantar Amar es reír, máxima expresión del alma, cierto Amar es vivir corazón, amor por amor Razón de existir, todos los que amor profesan podrán Amor es recibir corazón, amar es cantar Amar es reír, máxima expresión del alma, cierto Amar es vivir